Hoy día nos toca hacer un mueble más, de hecho ya uno de los pocos que nos faltan por acá atrás Esta vez no nos vamos a poner de frente a construir, sino que les vamos a explicar el paso a paso Desde la idea inicial de cada mueble, en este caso este que va a ir acá Y cómo es que vamos desarrollándolo, nuestras ideas van cambiando, nuestras necesidades en cuanto a materiales Cómo lo vamos definiendo todo, todo eso se los vamos a contar hoy día Cuando queremos hacer un mueble, lo primero que hacemos es evaluar el espacio que tenemos para este mueble Y preguntarnos para qué va a servir este mueble En este caso queremos hacer un armario, y nuestra prioridad primero era hacerlo grande para poder almacenar un montón de cosas Igual que este, pero después nos hemos dado cuenta que el espacio sería muy reducido si es que hacemos un armario muy grande Entonces nos estamos adaptando un poco y hemos decidido hacerlo más chiquito, a la mitad Claro, porque cuando entrábamos pensando en que este mueble acá iba a tener este tamaño Nos imaginábamos pues acá una pared enorme y dijimos no, eso definitivamente no debe pasar Entonces hemos cambiado toda la idea, lo que teníamos ya como diseñado Y vamos adaptándolo poco a poco Entonces ya hemos quedado en este que es un poco más chiquito ¿Cuáles son los problemas aquí? Es que en principio habíamos dejado todo un espacio sin maderas ni nada Y que al reducir el mueble ahora nos faltan maderas, nos falta cubrir todo eso Y eso ya empieza a generar un primer problema en todo esto Luego de ya decidir cuál va a ser más o menos la estructura y más o menos el espacio Lo plasmamos en un dibujo En este caso he hecho dos porque todavía no nos decidimos cómo van a ser las puertas Una vez que ya está en el dibujo podemos elegir cuál nos gusta más Y luego de este paso vamos a las medidas Las medidas son muy importantes Aunque a veces son bastante complicadas de sacar por estas formas extrañas Pero son importantes por el hecho de que nosotros no tenemos grandes herramientas o suficientes Que nos permitan hacer cortes rectos, rectos, rectos Entonces para eso lo que hacemos es que aprovechamos de ir al sitio donde compramos los triplays Y ahí pedimos los cortes exactos que necesitamos Y para eso el cerebro detrás de todo esto es la señorita que está allá Porque yo haría cualquier cosa Para eso lo que hago es cada partecita que va a ser el mueble La divido y comienzo a sacar la medida de cada una de las partecitas Y luego que ya tengo todas las medidas Hago un tetris para que todas entren en una sola plancha de triple Y así no tengamos que comprar más de una ¿No les digo? Yo acá pongo la fuerza y el manejo de las herramientas Pero el cerebro en gran parte lo pone ella definitivamente Una vez que tenemos las medidas venimos a comprar la madera Y es el momento en que más, más renegamos Sufrimos mucho porque nos toca encontrar un triple I Que además de estar bonito por las caras También esté totalmente plano Y eso es una de las tareas más complicadas que existen Porque a veces encontramos los triple I que queremos Pero claramente están totalmente deformes O simplemente no los encontramos Y cuando por fin encontramos uno que esté recto No está en las mejores condiciones Y algunos nos dirán que el triple I no es necesariamente el mejor material O que sea plano cuando tienes estructuras Pero nosotros no siempre utilizamos estructuras Porque a veces también los utilizamos como para puertas Y además es un material que es liviano Y nos sirve para eso Así que casi que no nos queda mucha opción Así que después de renegar un montón Y buscar en un montón de lugares Tenemos que elegir el más decente Y trabajar con lo que haya Una vez que tenemos todas nuestras piezas ya listas Empezamos uno de los procesos que más tiempo nos toman Días de días en esto El primer paso es tratar la madera Y para eso utilizaremos este líquido acá Que ayuda a protegerla de insectos y hongos Una vez que terminamos de tratar todo esto Tenemos que dejarlo secar nada menos que 48 horas 48 horas más tarde Una vez que ya está todo seco Nos toca empezar a lijar Y barnizar Y lijar de nuevo Y barnizar después Y otra vez lijar Y de nuevo barnizar Y entre cada capa de barniz tenemos que esperar 12 horas Una vez que ya tenemos todas las piezas necesarias Ya después de todo ese proceso largo de tratado y barnizado Recién ahí es que podemos empezar a trabajar A veces realmente no llegamos con todo listo a esta parte del proceso Y vamos avanzando de a poquito Pero esta vez lo hemos, creo, armado todo a tiempo Así que aquí comienza otra parte Ya de la historia Tenemos que trasladar todo lo que teníamos en mente Al mueble real Y con esto empieza otra serie de problemas Porque a veces no todo funciona como lo tenías planeado Entonces antes de empezar a hacer el mueble Ya le habíamos comentado que Nuestro primer problema era que habíamos dejado la pared así Sin nada de recubrimiento Así que lo que vamos a hacer primero es solucionar eso Y ya tenemos las piezas para recubrir Como verán Ya hay algo puesto acá Y es básicamente repetir el proceso que vimos en los videos de recubrimiento de acá Para los que no lo vieron Se los dejo por aquí Y si no les hago un repaso rápido Lo que hacemos es Poner unos tornillos Que van directamente a la lata Acá hay un espacio de lata Para poner un pequeño pedacito de triplay Que sostenga estos dos grandes Para darle un sostén a toda la pared Que viene a ser esto que viene a ser la pared Y normalmente le pondríamos otros tornillos acá Para sostenerlo Y ahora lo vamos a intentar hacer sin tornillos Así que pues Deseenos suerte porque no sabemos si nos va a salir A ver Como les decía Primer problema y cambio de ideas Pensábamos ponerlo sin tornillos Pero tenemos un jueguito Que creo que con el movimiento Podría como que descolocarse en algún momento Así que creo que va a ser mejor al menos Ponerle un par de tornillitos Para evitarnos eso Acá le pusimos unos Unos taquitos extras Para darle más este Más soporte a este Pero acá me parece que deforma mucho Y de todas maneras va a ser mejor Tener esos tornillitos Así que creo que vamos a hacer eso en principio Y luego les comentaré el otro problema Porque ya también tenemos otro problema El primer huequito Con esto ya en teoría será suficiente Vamos a poner los tornillos y ver qué tal Listo Con estos tornillos acá Se sigue moviendo un poco Y les voy a explicar ahorita Cómo es que vamos a detener ese movimiento Pero al menos ya Con los saltos de la combi y todo Ya no Esto no se va a salir de su sitio Ahorita no importa que se haga así Estos son los que están sueltos Pero no se va a caer todo Así que al final Este y este sostienen todo lo demás Esperemos Y bueno nuestro problema es Como les habíamos comentado antes No tenemos las suficientes herramientas Y la herramienta que tenemos para cortar No hace cortes rectos Entonces cuando pusimos esto aquí Nos quedaba esto así Y por más que intentáramos Intentáramos de lo recto No nos salía Así que para solucionarlo Lo que vamos a hacer es Hemos dejado esto un poco más grande Y aquí vamos a hacer un cortecito Para que esto encaje adentro Y ya se vea todo más pulcro Así que bueno Vamos a guiarnos De esta línea que ha quedado acá Para hacer el corte en el molde Para hacer el mismo molde de acá Quitarle eso Y al final lo que vamos a lograr Como les decía antes Es que esta pieza Sostenga también a todas estas Y ya no necesitemos los tornillos Que nos queríamos evitar Así que también Es esperar a que Ese corte quede bien Y que sostenga Como debe sostener Así que vamos a hacerlo ahorita Y vamos a ver que tal nos queda ¿Listos para cortar? Tengo miedo Vamos a ver como nos queda esto Ojalá Ojalá Que nos quede bien Ahí está La marca que tenemos que hacer Así que vamos a seguirla ahorita Damelo No Damelo Me costó mucho hacer esta pieza así Y ahora la vamos a cortar Listo Vamos a ver que tal queda Lo he hecho Un poquito fuera de la marca Para ver que pueda Empujar un poquito más Las maderas Vamos a ver que tal queda Y si no tenemos ese margen Para corregir lo que haya A ver Prueba de fuego Tengo mucha miedo Y lo que hay que ver es de Esto luego ajustarlo Ahora Nos queda esto Esto Que ya fue un error de De medidas De molde Lo podemos corregir un poquito Pero no sé si luego Nos afectará todo lo demás ¿Qué dices? ¿Lo corregimos o no? Yo creo que lo dejamos así nomás Igual no afecta mucho Tampoco es Tampoco es gran cosa Esto puede ir con una L acá Y se soluciona Pero en principio Lo que queríamos cumplir acá Se ha cumplido Vamos a dar una pequeña lijadita Y con eso ya Pasamos a lo siguiente Bueno al final Ya decidimos cortar un poquito Esa parte Ya queda un poco más fija Como pueden ver Ya no baila tanto Y ya Ahora sí toca fijarlo Atornillarlo Y a continuar ese mueble Le estamos poniendo acá No sé si se ve Unas L Que nos van a dar Ya ahí el soporte Y con eso Yo creo que estaremos Muy muy fijos Terminamos de hacer esto Y les vamos contando Pues cómo quedó Y los siguientes pasos Bueno ahora ya quedó Fijo esta parte Entonces pasamos Al siguiente paso Que es poner Estos palos atravesados Para que sirven de soporte Para los cajones Y aquí se presenta El siguiente problema Que es que Esto no está nada recto Y esto más o menos Entonces Hacer el palo No es una medida exacta Cada uno va a tener Distintas medidas Porque Este mueble Por algún motivo Error nuestro Definitivamente Quedó como En vez de quedar así Quedó medio así Y entonces los palos de atrás Tendrán que ser más cortitos Los de adelante más grandes Y eso significará Un dolor de cabeza Seguro Y el corto No va a tener que ser recto Sino va a tener que ser Como medio en diagonal Vamos a ver que nos sale Ya tenemos el palo acá Nada A medir Y cortar Y tenemos el palo Listo Vamos a ver Vamos a ver si entra No sé si hacerle presión o no Ahí está Entra con nada No, no entra Un golpecito No, mira aquí tengo que cortar En diagonal Como siempre La primera Nunca entra Y ya estamos probando La siguiente Que parece que ya entró Confirma Está bien Está bien Y esas no son tanto El problema El problema son las de adentro Que cambia la medida Porque bravazo sería De que una nos funcione Ya para todo Pero pues no es así Así que vamos a Ver como siguen las demás ¿Cómo la ves? Con suerte y con fe Acá hemos puesto este palo Otra vez con una L Porque no queremos tener tornillos del otro lado En este lado si pusimos tornillos Y acá queríamos evitarlos No sé por qué Se nos dio por evitarlos ahora Para que se vea más bonito ¿Qué? Para que se vea más bonito Bueno Bueno por eso Entonces hemos puesto L Aquí que están sosteniendo bastante bien Y con eso nos hemos dado cuenta De que podemos ahorrarnos el problema De los palos de distinto tamaño Porque al fondo ya no tendríamos que ponerle un palo Este lo ponemos porque tenemos que tener las bisagras aquí Pero atrás ya no tendríamos Solo tendríamos las L Para sostener el pisito que viene acá Así que creo que nos hemos quitado con eso Un tema de encima Voy a seguir colocando estas L Y ya luego que tengamos determinados estos espacios Podemos pasar a evaluar el tema de las puertas Que tampoco lo tenemos tan resuelto Con las puertas tenemos otro problema Porque esto está doblado Esto aquí Como ya dijimos antes Y cuando las ponemos Queda todo este espacio Que no hay forma de arreglarlo Así que estamos viendo Planeando cómo hacer Para que no se vea esa línea negra Como les dijimos Ya tenemos las piezas más o menos cortadas En el caso de las puertas Tenemos una tabla grande Que ocupa todo este espacio Y el tema Es que está cortada Al tamaño exacto de aquí a aquí Pero Aquí como ven Es más ancho Entonces Si quisiéramos dejar al menos este espacio Totalmente Equilibrado digamos Estaríamos perdiendo un espacio acá Y ya no nos quedaría exacto No sé si nos entienden El otro problema Es que si lo cortas Con las medidas que tiene esto Una de las puertas Vendría así Y al levantarse Tal vez chocaría por acá Entonces como verán Hay varios problemas Que tenemos aquí Y la solución Que más o menos Hemos estado pensando Es ponerle este listón De este lado Lo pondríamos por aquí Nos daría un espacio extra Para cuando levante Ya no choque Y este Poder cortarlo A la medida que querramos Y ya sobra el espacio Para ajustarlo bien No sé si Nos entendieron bien El plan Ni el problema Pero Estamos ahí Pensando en que Esa es la única opción Para resolverlo Así que creo que Nos pondremos ahorita A hacer medidas Y a cortar Y a cortar Ahora si Ya tenemos Todo cortado Esta secuencia Que vieron Rapidísima Unos segundos En realidad Nos ha tomado Horas Es mucho más difícil En lo que se ha visto Porque como les comenté Todo está Poquito chueco Poquito nomás Y bueno Hemos aprovechado Ya le pusimos todo Le pusimos Las bisagras por aquí Le hemos puesto Algunos imanes Le hemos puesto Los jaladores Así que vamos a Ya a instalar Las puertas Y ya les contamos Y les mostramos Como ha quedado Nuestro pequeño mueblecito La puesta de las bisagras Se nos complicó Como no tienen ni idea Pero ya estamos Ya están Las puertas Listas Hemos sacado el mueble Se los queríamos mostrar Ahorita mismo Pero ya Nos quedamos sin luz Mañana O sea En unos segunditos Se los mostramos Buenos días Ya están listos Para ver el mueble Y este es El resultado final Y bueno Con eso ya terminamos Por fin Toda esta área De acá Ya está el mueble Listo Ya el techo Está todo completo Ya completamos También lo que faltaba De esas puertitas Acá Que habían quedado pendientes Y nada Ese es el resultado final Y se habrán dado cuenta Que un mueble Por más chiquito Que sea Nos puede traer Muchísimos Muchísimos problemas Más De lo que nos esperábamos Incluso para este video Este Ha quedado bastante bien Nos gusta Aunque igual Está bien chueco O sea No se ve realmente A simple vista Pero ya cuando te pones A hacer A construir Te das cuenta De que Hay cosas para acá Hay cosas para allá Está chuequísimo Sí Está chuequísimo Pero bueno En realidad Desde afuera Se ve bastante Bastante bien Y Y nada Nada Hay simplemente que Ahorita Movernos rápido Porque hoy día mismo Es domingo Y hoy día mismo Tenemos que publicar Este video En dos horas Casi casi que en vivo Así que tenemos que ir Directamente a la computadora A editar Así que por favor No se olviden de Suscribirse Darle like Y compartir ¡Chau!